Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbao Y cuando la gente la va mirando, ella baila de lao También apretado, apretado, apretado La negra tiene tumbao Azúcar, azúcar Y no camina de lao La negra tiene tumbao Ay, tumbao Nunca camina de lao Nunca camina de lao, de lao Anda derechito, anda derechito, no camina de lao La negra tiene tumbao Tiene tumbao Anda derechito, no camina de lao Diosa de la noche, dulce como el melao Otra como esta yo nunca he encontrado Ven aquí para poder compartir Porque eres tú la negrita linda que me hace feliz Otra no quiero Si eres tú la que me da inspiración Si tú me muero Me hace falta más que mi corazón Otra no quiero Si no estás siento desesperación Si tú me muero Siempre amarte ser amigo casado Tiene tumbao Anda derechito, no camina de lao Diosa de la noche, dulce como el melao Otra como esta yo nunca he encontrado Esta negrita Tiene tumbao Todos la siguen Por su caminao Esta negrita Tiene tumbao